Oye tú que te estás creyendo ¿Por qué me haces tanto sufrir? ¿Te aprovechas de mi nobleza? No hay derecho, no seas así Oye tú no te hagas la sorda Que estoy hablando de a ti Tú que me despeces cuando quieres Y me tomas cuando lo prefieres Ya me estoy empadando de que seas así Oye tú dime si puedes algún día cambiar Porque de plano no voy a aguantar Esa mala forma de sufrir por ti Siento que de bilis me voy a morir Oye tú, oye tú ¿Por qué me tratas mal? Solo quiero que me ames igual Y que no te hagas la sorda Oye tú, oye tú Tú me puedes enfadar Si no cambias te voy a dejar Oye no te hagas la sorda Soda Oye tú, dime si puedes algún día cambiar Porque de plano no voy a aguantar Esa mala forma de sufrir por ti Siento que de bilis me voy a morir Oye tú, oye tú Oye tú, oye tú ¿Por qué me tratas mal? Solo quiero que me ames igual Y que no te hagas la sorda Oye tú, oye tú Me puedes enfadar Si no cambias te voy a dejar Oye no te hagas la sorda Oye tú, oye tú Oye tú, dime si puedes algún día cambiar Porque de plano no voy a aguantar Esa mala forma de sufrir por ti Siento que de bilis me voy a morir Oye tú, oye tú ¿Por qué me tratas mal? Solo quiero que me ames igual Y que no te hagas la sorda Oye tú, oye tú Me puedes enfadar Si no cambias te voy a dejar Oye no te hagas la sorda